Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más desde los laboratorios. En esta ocasión continuaremos visitando los alrededores de cada uno de los laboratorios curriculares del plantel. En este caso, alrededor del edificio N. ¡Disfrútalo! Estamos avanzando por el pasillo entre el edificio de audiovisual y el edificio K. Vamos a subir por lo que se conoce como el caracol para ver qué hay detrás del edificio N. La jardinera que está detrás del edificio N y al lado del edificio de audiovisual se conoce como el cocodrilo. Se conoce así porque hace tiempo los jardineros del plantel junto con algunos alumnos, con ayuda de algunas plantas, realizaron una figura de un cocodrilo. Actualmente ya no existe, pero esta zona se sigue conociendo así como el cocodrilo. Cerca de aquí se encuentra también uno de los gimnasios al aire libre del plantel, justo en una de las cabeceras del edificio P. Cuando estemos por aquí, esperamos que lo utilices muy seguido. Aquí estamos justo detrás del laboratorio 14 y continúa siendo parte de lo que se conoce como el cocodrilo. Pero vamos ahora hacia el frente del laboratorio. Estamos ya aquí en el laboratorio 14, que es el único laboratorio curricular que se encuentra en el edificio N. Aquí se imparten las asignaturas de Biología 1 y Biología 2, en tercer y cuarto semestre respectivamente. Continuando por el pasillo que se forma, justamente entre los edificios N y edificio L, llegaremos a una muy bonita esplanada, donde normalmente se reúnen alumnos y profesores. Esta esplanada está formada entre los edificios N, P, O y M. Por aquí, en el pasillo que se forma entre el edificio M y L, puedes llegar a la biblioteca y, por supuesto, a la zona de canchas. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido y que nos veamos muy pronto. Muchas gracias. Cuídate mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!